¿De verdad es saludable el agua de coco o hay algo que debemos saber antes de tomarla? Vamos a ver los beneficios, las precauciones, el agua de coco en el ayuno, cómo influye el agua de coco en nuestros doshas o nuestro biotipo ayurvédico y hablaremos también de algunas marcas para quienes no tenemos acceso al fruto, todo de una manera muy sencilla y fácil de entender. ¡Empezamos! Vamos a ver los beneficios, lo primero a destacar es la hidratación, el agua de coco es excelente para hidratar el cuerpo porque contiene potasio, contiene sodio, contiene magnesio que son electrolitos y esto nos ayuda a reponer los minerales que hemos perdido a través del sudor y así podemos mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Los electrolitos nos ayudan a no deshidratarnos, a mejorar la resistencia y también la recuperación muscular. El agua de coco también es una fuente rica de nutrientes porque contiene vitaminas, contiene minerales esenciales que nos ayudan a mantener el cuerpo sano y además pues es un apoyo para la digestión y en algunas personas también puede aliviar el malestar del estómago. Pero hay algunas situaciones en las que es mejor evitar el agua de coco. Vamos a verlas una por una. Si tienes problemas renales, problemas en tus riñones, modera o elimina el consumo de agua de coco. ¿Por qué? Pues porque tiene un alto contenido en potasio y cuando los riñones están débiles pueden tener dificultades para eliminar ese exceso de potasio y esto puede llevar a un desequilibrio electrolítico. El agua de coco puede bajar la presión arterial. Entonces si tú ya tienes la presión baja de por sí es mejor evitarla o no consumirla, consumirla con moderación. Y fíjense que un montón de gente en verano sobre todo o en épocas de calor suele tomarla con más frecuencia porque es refrescante pero cuando hace mucho calor la tensión de forma natural tiende a bajar en nuestro cuerpo y si tomamos demasiada agua de coco o tenemos problemas ya de presión baja tomar mucha agua de coco en estos casos puede influir en bajar la presión todavía más. El agua de coco tiene un efecto diurético y esto lo que significa es que puede aumentar la producción de orina. Y miren, para hidratarnos con agua de coco especialmente después de un ejercicio intenso que hayamos sudado mucho, sería mejor primero beber agua normal y luego beber el agua de coco. Si hacemos esto, beber agua normal antes que el agua de coco, estaremos verdaderamente hidratando y obteniendo todos los beneficios que vimos anteriormente sobre el agua de coco. Y por último, hay que tener en cuenta que hay personas que cuando tienen problemas digestivos o diarrea, en este caso, el agua de coco puede empeorar la situación. Esto es porque el agua de coco tiene propiedades laxantes. Pero ¿qué pasa? Se puede usar el agua de coco cuando se está con diarrea. Se utiliza bastante justamente por la cantidad de electrolitos que tiene el agua de coco para no deshidratarnos. Pero este efecto laxante, que es un efecto suave pero que ahí está, hay que tenerlo en cuenta en estas situaciones. Hay a quien le funciona muy bien cuando tiene diarrea y hay a quien realmente le puede empeorar esta situación. ¿De qué? Depende que a unas personas le funcione muy bien y a otras no tan bien cuando tienen diarrea. Pues básicamente, y aquí ya el ayurveda entra a darnos una explicación en esto, va a depender mucho de cómo esté tu fuego digestivo, que en el ayurveda se conoce como acni. Este fuego digestivo es el que nos ayuda a digerir. Si el fuego digestivo está fuerte, el cuerpo puede mejorar y puede tratar mejor esas propiedades laxantes que tiene el agua de coco sin ningún problema. Pero si el fuego digestivo está débil, el agua de coco puede empeorar la diarrea y no ser tan efectiva para rehidratar. Además, obviamente, habría que considerar también el estado de salud, la constitución que tenga la persona ayurvédica, si tiene desequilibrios severos en los doshas, ya saben, vata, pita o cafa, o si es algo agudo o si es algo crónico, etc. De todas formas, en Instagram publiqué el verano pasado, si no recuerdo mal, una receta muy sencilla en caso de diarrea, que en verano o en épocas que todavía tenemos bastante calor, suele darse con más frecuencia en ciertas personas, básicamente porque el fuego digestivo, cuando es época calurosa, está debilitado de forma natural. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones prácticas. Lo primero, la moderación. Beber agua de coco con moderación. Para la mayoría de las personas que no tienen ningún problema de salud, con un vaso o con dos vasos de agua de coco al día ya es suficiente. Otra cosa importante es que debes evitar beber agua de coco con el estómago vacío, es decir, en ayunas. Y esto creo que es una de las cosas fundamentales a tener en cuenta y que me parece que nadie lo está comentando referente al agua de coco, o al menos yo no lo he visto comentar. Y es básico para mí. Sobre todo si eres una persona que hace ayunos, porque en ayurveda es muy común ayunar. Que por cierto, el día 14 de este mes, de septiembre de 2024, hay un ayuno ekadashi. Tienes un vídeo del año pasado donde explico qué es el ayuno ekadashi, cómo hacerlo, y además les actualicé todas las fechas para este año 2024 para que puedan descargar el calendario y tener todas las fechas del ayuno ekadashi para que puedan organizarse. Volviendo al agua de coco, van a ver o habrán visto ya o incluso puede que lo hayan hecho ustedes que puede recomendarse el agua de coco para romper el ayuno o para tomar mientras se ayuna, dependiendo de cómo sea ese ayuno. Pero como les acabo de decir, esto es un error. Y les voy a explicar por qué. Lo principal es por el fuego digestivo, por este agni. Tener una buena digestión es crucial para tener una buena salud. Y esto no me canso de decirlo. Pero ¿qué pasa? Pues que beber agua de coco con el estómago vacío puede debilitar el agni, este fuego digestivo que necesitamos para transformar los alimentos. Y lo puede debilitar más todavía, especialmente si ya está débil. Como ocurre en verano o épocas de mucho calor. O si ya ese fuego está tocado o si tiene algún problema. Y esto puede llevar a problemas digestivos como la hinchazón, la indigestión, entre otras cosas. O como no poder obtener los nutrientes suficientes. Por ejemplo, ¿no? Porque esto en realidad ya es que lo sabía Ayurveda desde hace siglos. No hay que beber agua de coco con el estómago vacío. Pero es que ahora también nuestra ciencia moderna nos dice que es mejor no consumir el agua de coco cuando estamos en ayunas. Pero esto no solo pasa con el agua de coco. Es decir, beber líquidos en general con el estómago vacío puede diluir esos ácidos estomacales que nos hacen falta para la digestión, que son muy necesarios. Y meter estos líquidos con el estómago vacío puede causar una digestión que no sea eficiente. Pero el agua de coco además tiene el añadido de las propiedades laxantes suaves. Y esto puede causar un efecto purgante si se consume en ayunas. Especialmente en personas con sistemas digestivos que sean más sensibles. La recomendación práctica es que vamos a consumir el agua de coco aproximadamente unos 30 minutos después de una comida ligera. Así lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo nuestro sistema digestivo esté preparado para absorber los nutrientes sin sobre descargarlo sin causar desequilibrios. Si no estamos en ayunas pues podemos beberla en cualquier momento. ¿Y qué pasa con los doshas? Pues si tu dosha es vata o tienes un desequilibrio en vata el agua de coco puede calmar relativamente a este dosha que tiene la tendencia a ser más seco, más frío pero debido justamente a estas propiedades diuréticas y más frescas es mejor que las personas con un desequilibrio vata la consuman con moderación. Para pita es particularmente beneficiosa el agua de coco porque es muy refrescante puede ayudar a calmar el calor interno este tan típico asociado a pita y el agua de coco puede ser una muy buena opción para las personas con un predominio de pita o con un desequilibrio de pita especialmente durante los meses más calurosos. Pero ojo, hay personas pita que el agua de coco no les sienta especialmente bien y esto pasa cuando pita tiene el fuego digestivo desequilibrado así que vigilen su digestión para el dosha kapha que ya es frío de por sí, es pesado el agua de coco debe ser consumida con moderación porque puede aumentar esa pesadez esa frialdad que tiene ya este dosha por lo tanto el agua de coco no es ideal para kapha cada vez que hablo de algún suplemento o de algún alimento siempre me preguntan dónde comprarlo o cuál es mejor me ven de diferentes lugares del mundo el 30% está en México y luego casi un 20% me sigue desde Estados Unidos lo mismo en Colombia, Argentina y fíjense que en España, que es mi país yo soy canaria, es un 12% que me sigue y aquí no es fácil conseguir el agua de coco natural en el fruto en Canarias un poco más pero en el resto de España no siempre está disponible el coco así que si tienen el fruto tomen el agua directamente del fruto y no de un brick entonces me gustaría dar respuesta sobre las marcas que comprar pero lamentablemente desconozco el mercado fuera de mi país aquí es más común encontrar los bricks con agua de coco en los supermercados entonces les voy a dejar unas indicaciones para poder elegir el agua de coco ya envasada lo primero es leer los ingredientes obviamente hay que buscar los productos que contengan solo agua de coco sin azúcares añadidos ni conservantes y ojo porque algunas marcas contienen sulfitos añadidos como conservantes si eres sensible a los sulfitos o si tienes asma es importante conocer esto algunas personas pueden tener dolores de cabeza pueden tener migrañas después de tomar alimentos o bebidas que contienen sulfitos y no lo saben que es por este motivo hasta pueden tener problemas digestivos en personas que son más sensibles como dolor abdominal, náuseas y diarrea incluso esto tienen que saberlo aunque las cantidades de sulfito añadidas estén reguladas pero no hay necesidad de tomar algo que en el fruto natural no viene ¿Qué marca famosa tiene sulfitos? pues Goya tiene en concreto metabisulfito potásico que se puede leer como E224 si no recuerdo mal lo ponen como conservante otro dato importante es que el agua de coco no esté en lata sino en un brick los bricks son la alternativa más saludable pero es que tampoco es que sea una maravilla los materiales en las latas suelen tener bifenol A que se conoce como BPA y esto produce alteraciones hormonales son los famosos disruptores endocrinos así que evita las latas también sería interesante que el agua de coco tenga un buen equilibrio de electrolitos como potasio, sodio y magnesio ¿dónde vemos esto? pues lo verás en la etiqueta nutricional que suele estar en la parte de atrás o en un lado del brick tengan en cuenta que no todas las marcas te van a mostrar esta información sobre los electrolitos básicamente porque no están obligados a hacerlo por ejemplo de nuevo la marca Goya no se sabe qué cantidad de potasio tiene o de magnesio muestra otros datos como a lo mejor el calcio el sodio pero poco más un ratio óptimo de electrolitos puede variar según las necesidades de cada persona como es lógico pero en general se recomienda que el agua de coco tenga un ratio que sea un alto contenido en potasio y un bajo contenido de sodio por ejemplo 400 ó 600 miligramos de potasio por ración que sería un vaso de 250 mililitros aproximadamente y entre un 30 y un 50 miligramos o menos de sodio la marca Vita Coco tiene un ratio espectacular entre el potasio y el sodio y el contenido de magnesio también es importante debe estar presente en cantidades que sean decentes alrededor de 20-30 miligramos por ración hay varias marcas que cumplen con esto no solo Vita Coco así que lean las etiquetas y elijan un alto contenido de potasio y un bajo contenido de sodio son ideales para rehidratar el cuerpo especialmente después de actividades físicas que sean intensas o cuando hace mucho calor y tanto el potasio como el magnesio son cruciales para el funcionamiento muscular para prevenir calambres la fatiga y por eso buscamos ese buen ratio de estos elementos además de que el balance de los electrolitos no es solo un tema de hidratación y ya está sino que también nos ayuda a mantener ese balance de fluidos y la función nerviosa también del cuerpo que sea óptima obviamente hay que evitar aditivos que no haya añadidos artificiales ni colorantes y también sería interesante pues que sea de producción orgánica y que sea ecológica les voy a dejar aquí abajo el link de algunas marcas para que las puedan comprar online por si no quieren estar haciendo búsqueda en conclusión el agua de coco puede ser un añadido maravilloso a tu dieta si se consume con moderación y en las condiciones adecuadas y sin tener el estómago vacío siempre va a ser preferible tomar entre un vaso o dos vasos sin exceder la cantidad siempre dependiendo de tus requerimientos nutricionales y también será mejor consumir el agua de coco directamente sacada del fruto pero si esto no es posible pues consumirla en brick pero sin aditivos y de buena calidad espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cuándo y cómo beber agua de coco de manera más eficiente y si tienes alguna pregunta pues déjala aquí abajo en los comentarios y estaré encantada de ayudarte no te olvides suscribirte al canal entrar en el grupo de telegram y suscribirte al boletín mensual gratuito porque así estarás al tanto para más consejos de ayurveda y de bienestar natural nos vemos en el próximo vídeo gracias namasté